Dime que me amas Dime que conmigo lo quieres hacer bien Así que cálmate y solo déjate llevar A un lugar que tú nunca vas a olvidar Es que vémonos juntos para la playa Y a la orilla hagamos una fugata Y cálmate y solo déjate llevar A un lugar que tú nunca vas a olvidar Ya no pienses en las cosas de este mundo Piensa aquí donde se paran los segundos Otra dimensión yo te quiero hacer volar Así que cálmate y juntos vamos a naufragar Donde nadie nos moleste y vivamos el presente Este es el momento en que voy a complacerte Como dice mi tema, baby yo te necesito Y tú cálmate y quédate conmigo un ratito Que yo solamente quiero hacerte cariñito Y aprovecha que en esta vida todo será bonito Yo haré que tú y yo seamos diferentes Hacer tu olvido el pasado y traerte el presente ¿Quién dijo que enamorarse es un pecado? Te dije que me calmaras, me tienes desesperado Aunque hay muchas cosas que no nos dejan ensayar Mejor cerra los ojos y apaga tu celular Solo deja que pase lo que tenga que pasar Y disfruta de este escape que nunca vas a olvidar Así que cálmate y solo déjate llevar A un lugar que tú nunca vas a olvidar Escapémonos juntos para la playa Y a mi orilla hagamos una fumata Y cálmate y solo déjate llevar A un lugar que tú nunca vas a olvidar Ya no pienses en las cosas de este mundo Que es aquí donde separan los segundos Solamente te recuerdo cuando nos conocimos En tu casa y en la calle varios besos nos dimos Pero poquito a poco fuimos creciendo juntos Contigo yo quiero estar hasta que se acabe el mundo Y siempre estaré contigo en la buena y en la mala Contigo quiero estar siempre para ser diferente Amiga no me importa lo que piense la gente A mi lo único que me interesa es tenerte Lo que tanto te quiero nunca lo van a entender Y lo peor del caso se quieren entrometer Ignora las mentiras que te dedican a mí Recuerda en esa vida que no es hacerte feliz Cálmate y solo déjate llevar A un lugar que tú nunca vas a olvidar Escapémonos juntos para la playa Y a mi orilla hagamos una fumata Y cálmate y solo déjate llevar A un lugar que tú nunca vas a olvidar Ya no pienses en las cosas de este mundo Que es aquí donde separan los segundos Idilio y Alex Sismo Music L.O.S. De los controles Baby Cálmate Cálmate Wow Yeah, yeah Ya tú sabes cómo es Y Dilo y Alex Y cálmate Y solo déjate llevar Déjate llevar Que nos vemos nosotros para la playa Y a mi orilla hagamos una fumata 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 Yolanda Fumata